Hoy, desde la Calle Real, una entrevista con Michael Bendeck, director de la película El Paletero. Hablaremos con la escultora Kathy Munguía. Veremos el documental Oro y Miseria y la Agenda Cultural de la Semana. ¡Comenzamos! Bienvenidos a su programa Desde la Calle Real. Hoy presentamos el documental Oro, Pobreza y Resistencia, de Laura Bermúdez, que cuenta la historia y las repercusiones de la minería a cielo abierto en el Valle de Siria. Gracias por ver el video. La historia de la mina San Martín en Honduras parte a partir del año 2000, cuando la ley de 1998, que da opción a que las empresas mineras puedan ejercer minería a cielo abierto en Honduras, da la opción de que dos empresas entren a Honduras. Una de ellas fue la empresa Minerales Entre Mares, con el proyecto San Martín, que se ubicó en el Valle de Siria. Valle que lo componen tres municipios, que es el municipio de Cedros, San Ignacio y El Porvenir. En 1996 llegó la empresa Minerales Entre Mares, llegaron representantes, ingenieros y gente que venía a hacer un trabajo de exploración. Dijeron que para mejorar teníamos que dejar lo que era agricultura y ganadería. Entonces yo les dije en qué podíamos mejorar. No, dice, vas a tener un buen trabajo, vas a tener buen sueldo y queremos que trabajes con nosotros. Se secaron gran cantidad de ríos y de quebradas y a partir de eso, los únicos tres fuentes hídricas que están abasteciendo a gran parte de las comunidades están contaminadas con metales pesados. O sea, cuando hablamos de metales pesados estamos hablando de agua ácida, agua sulfurada, cuyo nivel de acidez ha bajado tanto que ya el consumirla es altamente nocivo para la población. Ese pozo fue creado específicamente por recomendaciones de varias instituciones como medidas de compensación social a la comunidad de Palo Ralo. Entonces fue aperturado por la empresa Entre Mares. Una vez aperturado, entonces comenzamos a determinar si la calidad de agua existente en el pozo cumplía con los parámetros para agua potable. Entonces dentro de dos protocolos se aperturó, se tomaron las muestras correspondientes y se determinó que no era apta para el consumo humano. Nosotros comenzamos a hacer misiones de salud en el área y encontramos que gran parte de las personas afectadas eran mujeres, niños y niñas. Ahora uno se pregunta, ¿por qué mujeres si no trabajan en la mina? Simplemente porque la mujer, debido a los valores patriarcales de nuestra sociedad, al machismo mismo, son las que manejan el agua. El agua para los alimentos, el agua para lavar la ropa. El agua es fundamental y vital para todos los aspectos de la vida. La enfermedad siempre fue negada por la empresa y por el Ministerio de Salud. A tal grado que hubieron grandes controversias para ver si existía o no enfermedad producida por la explotación minera. Tenemos que partir que toda explotación minera produce enfermedad. Eso está demostrado científicamente. Tengo entendido que el Ministerio de Salud realizó en el 2005 una serie de análisis a estos pobladores que fueron enviadas unas muestras a Colombia, de las cuales nosotros también estamos esperando una remisión oficial de esas muestras en conjunto con la Fiscalía Especial del Medio Ambiente. Se hizo una comisión interinstitucional, en la cual estaba coordinada en el área como era específicamente el área de salud por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud en conjunto con la Fiscalía y otras organizaciones como garantes del protocolo de custodia de las muestras se tomaron, se analizaron y de manera oficial nosotros no hemos recibido alguna retroalimentación de los resultados. Mira, las niñas, a Leslie le hicieron exámenes, pues. Y lo que, bueno, en lo que a Leslie le salía era como baja de plomo. Va a tener un niño así, pues, va a tener un niño especial, es triste, ¿verdad? Porque, mira, tanto sufrió ella, va, la mamá de ella, Carla, va, como yo, va, Will, va de padre, pues. Usted sabe, ella, una niña, pues, que tenía un gran tratamiento, pues, porque, mire, ¿de qué nació? Ella nació en el hospital, mire que, imagínese, ella va recién tenida, un niño, va, estuvo como nueve días, parece, como nueve días estuvo interna, la niña, imagínese, ella va recién tenida, mire, ella durmiendo, va a un gran sacrificio, durmiendo, durmiendo en un piso en un hospital, va, helado, usted sabe, y una mujer viniendo de tener, va, es triste, pues, y ahí, mire, todo, vaya, va a tenerla, pues, digamos, hacer un gran, es un gran sacrificio, pues, va, gracias a Dios, va, a nosotros no nos da pesar, porque así, sí nos dio mucha alegría, porque ella, ella de la mente no era enferma. Antes el valle de Siria era un valle totalmente rico en, en el líquido agua, ahora, como potencia, podemos ver de, de 24 quebradas que están en todo el corredor del valle de Siria, solo tres quebradas tienen agua, y las otras están en este mismo, en este, en esta misma situación que se encuentra ella, de 24, 21, están igual a esta, el día de hoy. Como nosotros consumíamos agua, este, más antes, el 2010, entonces, del pozo perforado, entonces, ya esto ya quedó con, contaminado, va, las, las personas, entonces, ya él, mire, el primer niño que yo tuve, me nació excelente, la segunda, ya con él, sí, ya solo fue él el que me nació así, con deformaciones y todo, y entonces, mire, él no nació en el hospital escuela, él nació en la casa mía aquí, entonces, ya de 12 días que me lo remitieron al centro de salud, entonces, ya me dieron una referencia y me mandaron para el hospital escuela, ya lo, me lo internaron y ya me lo enyesaron, me dijeron que él, tenía que estarlo llevando, me lo enyesaron de 12 días, él necesitó siete y esos, cada ocho días se lo cambiaban, de ahí, cuando se lo quitaron, me le pusieron zapatillos, ortopedas, y de ahí, cuando se lo quitaron, me dijeron que necesitaba una operación, entonces, la operación no se la hicieron porque yo se la perdí, porque no hubo quien me adonara una pinte sangre, y yo soy madre sola, yo soy de las, de los poquitos que a mí me ayudan, entonces, yo salgo adelante con él. Yo ya no soy la misma, yo antes era una mujer muy trabajadora, muy activa, muy, es que no, no tenía, el gusto mío era estar haciendo y haciendo cosas, hoy yo no hago nada, yo, una cosita que haga, yo, yo me siento que me voy a morir, yo, me quité el sueño, me ha dado insomnio, por, desde que estaba en la mina padezco de insomnio, y también de tanto pensar, porque, imagínese, yo no puedo trabajar ahora, después de ser una mujer muy trabajadora, que desde niña trabajé de los de 11 años, yo ahora no, yo me hallo capaz que no trabajo, que no, es que no soporto ni hacerlo de la casa, mucho peor para ir a trabajar a una casa, no, no, no me hallo con capacidad, y a mí eso me ha afectado grandemente, porque yo, yo no soy una mujer vieja, yo perfectamente puedo, mujeres de mi edad trabajan perfectamente, y a mí hasta pena me da, porque yo, yo no, no puedo trabajar, yo quisiera, pero no puedo. El artículo que se refiere a la consulta dice, de que previo al otorgamiento de la concesión de explotación, se desarrollará una consulta promovida por el Estado, en donde se le preguntará a la población si está de acuerdo o no, si quiere minería, y que su resultado, o sea, lo que la población determine, eso va a ser vinculante, o sea, de obligatorio cumplimiento, hasta ahí lo aplaudimos. Pero, en definitiva, ¿cuántos años pasan? Desde el momento del otorgamiento de la concesión, hasta el momento de la explotación. Habrán pasado dos o tres años en que agentes externos están en la montaña, interviniendo en pueblos indígenas, invadiéndole sus territorios, e invirtiendo, o sea, un empresario internacional habrá dispuesto medio millón de dólares, un millón de dólares, dos millones de dólares para todos estos procesos, y cuando por fin la ley dice que tenga que consultarle antes del proceso de explotación, la gente diga que no, ¿será que este empresario, tranquilo, habrá de recoger sus cosas perdiendo tanta cantidad de dinero y yéndose hacia su lugar de donde vienen? Mentira. Nosotros entonces le preguntamos a los diputados si por qué el proceso de la consulta no lo hacemos antes que se entregue el concesionamiento. Nosotros no comemos el oro, nosotros no necesitamos el oro, y tampoco nosotros no sabemos qué es lo que se explota realmente en este país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una de las películas que más expectativa está causando es El Paletero, que se estrenará este 15 de septiembre. Hoy hablamos con sus realizadores y esto fue lo que nos contaron. El 15 de septiembre se estrena El Paletero, película nacional dirigida por Michael Bendec y producida por Eduardo Andoni y que llega con la promesa de marcar precedente en la cinematografía nacional. Bueno, El Paletero es una película de género, dentro de lo que es el género western, adaptado a situaciones de Honduras, en tiempos modernos, pero con un sentimiento de nostalgia. Es de un paletero que busca venganza por la muerte de su madre, que es atacada por los fantasmas del pasado. El género western es basado en las películas del viejo oeste, de los vaqueros pistoleros, en pueblos lejanos, desolados, lugares áridos, que se hizo muy famoso en la década de los 60's, retentas, con el spaghetti western, también con las películas de John Ford y también de, bueno, en tiempos modernos, con el paletero más con Tarantino, con las películas de Django, Robert Rodríguez también. Y bueno, El Paletero ya entra dentro de ese género western, mucha gente dice que es una copia del pistolero, pero realmente han habido un montón de películas de pistoleros en los 70's y esta es ya en tiempos modernos, en una situación de violencia de los países centroamericanos. Yo lo vi todo, pero decime, ¿quién supuso? Soy un paletero. Cuando el frío del plomo calienta la sangre. Este no es mi primer intento para hacer una película. Primero traté de hacer una de terror que se llamaba Pandemia, que en mis inicios todavía no estaba muy claro cómo podía hacer la producción de una película, pero tenía toda la emoción del mundo, no lo logré. Los asesinatos y actos de violencia son reportados alrededor del planeta. Estos parecen ser completamente al azar y sin motivo. Los científicos no han podido dar una explicación a este fenómeno. Cada hora son más las personas sufriendo este síntoma de extrema violencia. Posteriormente estuve haciendo programas de televisión, cortometrajes, trabajando en otras películas y había hecho en el 2009 una parodia llamada del paletero dentro del mismo programa del rock show y era algo más ficticio, pero a la gente le gustó y mis amigos me decían, escucha, sería interesante una película del paletero y quedó sembrada la semilla, pasaron unos años y después de haber trabajado en otras películas, yo decía, no, tengo que dirigir mi primera película. Recuerdo que antes vendía 10 conos, 20 paletas. La situación está muy fregada ahora. ¡Paletero! No soy feliz, este trabajo ha estado bien fregado estos últimos días. La vez pasada tuve un problema con un brother y eso me ha dejado intranquilo. Solo sé que hoy las cosas se van a poner bien, bien frías. Niñez, dámelo por favor, tengo 100 pesos. ¡Calmate, niño! ¡Calmate! Ahorita los menos importantes son las 100 bolas que me estás dando. ¡Deme, deme una tuco de gato! ¡. ¡El perro! Surgió Hacer el Guión, lo desarrollamos junto a Rafael David, que era también cofundador del Rock Show y posteriormente se lo entregamos nuestra versión del guión a Elisa Figueroa que ya lo convirtió en un guión cinematográfico con otras ideas y en el transcurso del año y después de siete versiones ya logramos terminar el guión para poder hacer la preproducción de la película. ¡Acción! Fue bien meticuloso, no solo en la etapa de producción, sino fue también el proceso de preproducción, en el transcurso del año que estuvo trabajando el guión también estuvimos visitando locaciones en diferentes partes del país para definir los lugares que se iban a utilizar, porque también los lugares eran muy importantes para contar la historia, para que tienen su propio carácter, esos lugares áridos, esos lugares como abandonados, propios del género western, con unos colores terracotas, quería manejar una paleta de colores. Te espero a ver El Paletero solo en cines, no te lo pierdas, lo mejor de un día. Después también se fue escogiendo un buen equipo de personas, todos hondureños, porque sí pienso de que aquí hay gente profesional que puede hacer las cosas y quiere hacer las cosas bien, pero no se les había dado el chance, se había estado trayendo otra gente de afuera porque no se creía o no querían apostar por la gente de acá. Las cosas se van a poner bien frías. Pero en su mayoría todos fueron hondureños en el crew, todos capacitados en sus diferentes áreas, desde que es la asistencia a dirección, dirección de arte, fotografía. Pronto tendré la pieza que me hace falta. ¿Y será la reina o el peón? La reina, por supuesto. ¿Y el peón? El peón. Pucha, Carlitos, yo no sé cuál es el salto al boroto. Dame la ceniza de mi madre. Terminaste de paletero. Aquí está. Para eso te mandé a por lo viejo. Por un pinche paletero. No, no, no pudiste fabricarme una historia mejor. Un héroe, no sé, alguien que salve gente. O ¿sabes qué? Alguien que mate narcotraficantes. Vos a mí no me vas a engañar. ¿Verdad que vos andás en malos pasos? Soy un paletero. Tío, usted lo hubiera visto. Este hombre sí sabe pelear como Rambo, pues. Quítate las papadas. Estas son culeradas, hombre. Era un verano caliente, caliente. Todos los paleteros se habían ido a la guerra del polo norte. Combatían con osos polares, ni pingüinos voladores. ¿No se termina aquí o sí? Creo que olvidé imprimir las últimas hojas. Creo que no imprimí la última parte. Pues vuele. ¡Carlos! En breve continuamos con más Desde la Calle Real. Hemos conversado con una joven escultora, Katy Munguía, que en este momento tiene una exposición llamada Memorias en Piedra. Veamos a continuación. Hemos conversado con la escultora nacional Katy Munguía, quien ha plasmado su talento en una exhibición que lleva por título Memorias en Piedra. 15 esculturas que reflejan algunas de las vivencias más significativas en la vida de Munguía. Tuve por dicha de tener como maestro a César Manzanares, quien siempre fue una persona que nos alientaba a seguir trabajando y a dar lo mejor de nosotros en cada trabajo, aunque fuese este de clase. Pues él siempre me preguntaba qué es lo que me gustaba más a mí, si la pintura o la escultura. Él decía que las dos me gustaban. Y él me dijo que veía en mí un gran potencial para la escultura. Así que él siempre, aún ya egresada de la escuela, siempre que había proyectos de trabajo, siempre me llamaba para poder trabajar con él. Y fue a través de él que tuve mi encuentro con los simposios de escultura. De estudiante de Bellas Artes fue del 2006 al 2008. 2009, ya egresada, él me invitó a seguir trabajando con la escultura en piedra, con los estudiantes de Bellas Artes. Y bueno, desde el 2009 hasta el 2012 estuve trabajando más pintura que escultura. O sea, siempre una que otra escultura, pero así de forma esporádica. Y en el 2012, que fue que fui al primer simposio, que iba como asistente, pero terminé siendo una de las escultoras también, fue en Gracias Lempira. Y a partir de ahí son seis simposios consecutivos hasta el día de hoy, el último en Siguatepeque, de los que he trabajado. Siempre, como reto personal, tuve que mi primera exposición fuese en escultura. Y aún no había definido la técnica. Pero con el acercamiento que tuve con la piedra en los simposios de escultura, pues mi pasión hacia este material y hacia esta área de la escultura fue creciendo más. Al ver a muchos escultores extranjeros que ahora se han convertido en parte de mi familia, a Fausto Tábora también, que es una de las personas que ha impulsado este gran proyecto, que es el proyecto más grande de escultura que hay en nuestro país. Y por qué no decirlo, que también es uno de los de Centroamérica. Pues a partir de eso yo fui creyendo que mi primera muestra debería ser en escultura. Y el año pasado, que estaba en El Salvador, en el simposio, le comenté a Donay Navarro que yo quería hacer mi muestra. Pues él, pero con una emoción, con una alegría, me dijo yo te apoyo. Pero sin pensarlo dos veces, me dijo yo te apoyo. Comentó eso con su esposa, con Sandra. Y pues a partir de eso, del año pasado, de julio del año pasado hasta este julio del 2016, fue que todo este año estuve trabajando en el taller de Donay Navarro, en Sindamanoy, que es un proyecto también de escultura que tiene en Valle de Ángeles. Y gracias al apoyo de Sandra y a Donay, es que he podido sacar adelante, he podido dar esta muestra al público, esta muestra de escultura, que para mí es muy gratificante y creo que ha sido un éxito. Claro, es como una grada más, esto no se queda ahí, pero es un incentivo para hoy. Como se denomina Memorias en Piedra, yo creo que de lo que uno puede partir para mostrar, es de los recuerdos de uno mismo, al menos yo así lo considero, de memorias familiares, memorias sociales, que son parte de mi formación como persona y como artista. Hay muchos recuerdos que aluden de mi infancia, recuerdos con mis hermanas, con mi papá, que es una persona que es un gran ejemplo para mí. Entonces, a partir de esos recuerdos es que tengo esta muestra. Lo que a mí me ha llenado mucho es que la gente llega y no siente la muestra como que es de Cati Munguía, sino que me transmite algo a mí. Creo que ese es uno de los mayores logros que puede tener un creador de arte, que la gente pueda sentir esos sentimientos que hay en la obra. Yo creo que para muchos de los que hemos estudiado en Bellas Artes, siempre que tenemos un acercamiento con un material, hay como una conexión, creo. Y pues lo mío fue con la piedra. Desde que era estudiante, en la carrera de magisterio, que fue lo que yo estudié, en el 2008 ya no se iba a llevar lo que está ahí en piedra, y solo le iba a llevar el bachillerato en Artes Plásticas. Pero nosotros, el grupo de magisterio, el tercero en ese momento, le pedimos al maestro César Manzanares que nos diera el taller. Y pues él, gustoso, nos dio el taller y fue muy gratificante, porque fue como, para mí fue como descubrir otra dimensión. Y a partir de ahí, pues siempre tenía eso en mi mente, que retarme a mí misma, de trabajar el material, de las posibilidades que éste me mostrase. Y pues a medida que he tenido esta experiencia con los simposios, pues tengo más apego con ese material. Y a mí lo que me fascina es que a partir de un bloque de piedra, uno descubre una figura que está ahí adentro. Y yo lo relaciono mucho con el ser interior de nosotros, la parte de los sentimientos, del alma, que exteriormente uno puede ver algo, pero ya a medida que lo va conociendo, pues va descubriendo un tesoro que no está a simple vista. Bueno, todos tienen su dificultad, pero con lo de la piedra también va lo de las dimensiones y el tipo de herramienta que se utiliza. Por ejemplo, las pulidoras o radiales, que son con discos diamantados y que son herramientas eléctricas, obviamente uno hasta su vida puede exponer. La naturaleza de la exposición es itinerante, porque ha sido un proyecto grande que he trabajado durante un año, como le dije, con el apoyo de Sandra Donay y también con la Embajada de El Salvador, con el embajador Juan José Figueroa. Este proyecto, el 13 de septiembre, creo que se estará exponiendo en Cancillería de El Salvador y después en enero regresa a lo que es la Galería Nacional de Arte en San Pedro Sula, como ha sido un proyecto en el que se ha sentido muy familiarizado también la parte de El Salvador, porque hemos trabajado varios años juntos en lo que es los simposios de escultura. Entonces, a partir de eso se ha decidido también llevarlo ahí al País Hermano. La obra consta de 15 esculturas talladas en piedra. Algunas son más instalaciones, pero siempre tienen su detalle tallado. Son en piedra arenisca de la zona de Valle de Ángeles. Es una de las cosas que también aprendí en los simposios, de trabajar con el material de la zona. Hay arenisca rosada, arenisca blanca y también hay mármol. Hay como tres, cuatro piezas que son talladas en mármol también, que uno es el mármol de Traído de El Salvador, de Metapán. Y pues sí, como le decía, como son memorias también familiares, hay una que se llama Diálogo Paternal, que son dos sillas con arenisca y que también tienen unos ensambles en metal. Esa es más basada en lo que es mi relación con mi papá. Están dos sillas así, verdad, casi de frente. Y es por la relación que yo he visto con mi papá todos estos años, que para mí ha sido un gran ejemplo, que lo veo como un amigo, una persona de confianza. Entonces, he querido reflejar eso. Y hay otra que se llama Memoria Familiar, que hay una composición de varios pies que están dándose como un abrazo. Y ese es un recuerdo que yo tengo de mis hermanas, que cuando dormíamos las tres juntas, porque son dos de mis hermanas, cuando dormíamos las tres, yo siempre les abrazaba los pies en la noche. Y era, no sé, esa parte sentimental, creo que es algo que siempre debe estar impreso en lo que uno hace. Los datos que tengo, que fallan, ¿verdad? Regina Aguilar fue la primera escultora que se ha dado a conocer desde mediados de los 90. Tengo otras compañeras que también trabajan en escultura, solo que creo que el problema, más que todo, es por la cuestión de los recursos económicos, porque uno suele quejarse de que no hay apoyo de instituciones, pero yo creo que también va el esfuerzo de lo que uno pone en lo que quiere hacer. Va lo de la pasión, el sacrificio, porque no es fácil dedicarse a la escultura en un ambiente donde es dominado por el género masculino, pero también si uno de verdad es la pasión que uno tiene, la dedicación, pues debe renunciar a muchas cosas, aunque uno no quiera. A veces ha tocado dejar periodos de estudio en la universidad por trabajar en los simposios o por hacer esta muestra como la que tengo en el museo, pero es muy gratificante saber que uno puede aportar a la cultura de un país y enriquecerla con lo que uno hace. Y si tengo más amigas como Scarlett Rovelas, que también se dedica a la escultura y es muy buena, pues sería de apoyar estos talentos, así como este proyecto de Sindamanoy, que está en Valle de Ángeles, que apoyan al arte joven, más que todo enfocado en la cerámica y en la escultura, que obviamente se ha visto muy decadente en nuestro medio cultural. ¡Gracias! 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 ¿Quién le pregunta? ¿Quién le pregunta? Que vaya a ver esta muestra porque es algo que no se ha visto en nuestro medio, una exposición que sea netamente de talla en piedra, hecha por una mujer, así que espero que la disfruten, que vayan y que se conecten con la obra. En breve continuamos con más desde la calle Real. Hace unos días se realizó en el Centro de Arte y Cultura la exposición La Filatélica en Honduras. Nuestras cámaras estuvieron ahí y veamos qué fue lo que sucedió. Del 2 al 10 de agosto se desarrolló en el Centro de Arte y Cultura de la UNAH la edición 17 de la Exposición Filatélica Nacional. Hay varias colecciones de diversos temas, porque en Filatélica uno puede coleccionar de acuerdo a temáticas o de acuerdo a historia postal. La ventaja de la Filatélica es que es bien flexible, uno puede coleccionar lo que a uno le interese. Entonces tenemos una colección muy buena sobre los orígenes del Correo Aero en Honduras. Tenemos otra colección sobre el Correo Oficial de Honduras, que antes el Estado tenía sus estampillas que decían oficial, que solo eran para uso gubernamental, pero se usaron para uso civil también. Hay una colección sobre el Correo Ambulante. Ambulante era el correo llevado en los trenes en la Costa Norte, ya sea por el Ferrocarril Nacional o por las compañías bananeras, y tenían sus marcas postales distintivas. Entonces hay una colección que explica todo eso y uno puede aprender sobre las rutas ferroviarias en Honduras. Hay dos colecciones que hablan sobre el Correo Aéreo, no de los orígenes, sino cuando ya está más desarrollado. Una está enfocada en el Correo Transportado por Pan American Airways, que es una aeronía muy importante, que Honduras era parte de su ruta. Y hay otra colección similar, pero que esa muestra vuelos, o sea, sobres llevados en diferentes vuelos, ya sea por Pan American o por otras aerolíneas internacionales o vuelos locales, que cada una tiene su peculiaridad. Ahí tenemos una colección sobre el Correo Paquebote, que se le llama el Correo Puesto en Barcos, ya sea barcos extranjeros que vinieron a Honduras, o barcos de bandera hondureña, que correspondían en alta mar. Entonces, al poner en alta mar, hay cierta ley que hay que cumplir para el momento de franquear una carta. Tenemos una colección, tuvimos una colección que se llama Honduras siglo XIX. Su nombre lo dice, trata la historia postal de Honduras durante el siglo XIX, empezando en la época pre-filatélica, hasta la última emisión de Honduras del siglo XIX. Y hay una colección muy importante, especializada en la primera emisión postal de Honduras. Esa es la primera vez que se expone. Es un estudio a profundidad de la primera emisión postal de 1865. Tiene unos antecedentes en la pre-filatelia, y tiene unos posteriores en la siguiente emisión, que fue la emisión de Morazán, la primera que salió de Honduras. También tenemos colecciones temáticas, de temas de flor y fauna, solo peces, deportes, y también hay una colección muy interesante, pequeña, pero muy interesante, sobre una protesta usando la filatelia en Finlandia. Tenemos un socio que es finlandés, entonces él hizo un tema sobre su país de origen, donde desarrolla una temática muy interesante. La exposición nosotros la hacemos cada dos años, esa es la idea de la Federación Filatélica de Honduras, hacerla cada dos años. La hacemos cada dos años porque sí es mucho trabajo hacerla, entonces si se hiciera cada año sería un doble de trabajo. Entonces, en dos años nos permite conseguir nuevo material, digamos, muchas de las colecciones que están aquí se expusieron hace dos años, pero no eran tan grandes como están ahora. Digamos, mi colección antes era de cinco marcos, de doce hojas, ahora es de seis. Entonces, en ese periodo de dos años pude conseguir más piezas. Igual con muchas colecciones que han ido cambiando al transcurso del tiempo. La estampilla en realidad es el comprobante que usted apagó el servicio. Ese es su comprobante. Esa es la única función de la estampilla. Y la importancia de la filatelia es la siguiente. Uno puede aprender mucho de la historia investigando. Muchos consideran la filatelia como una ciencia auxiliar de la historia. La investigación que requieren muchas de estas colecciones, y eso depende de cada filatelista. En mi caso particular, yo he pasado muchas horas en hemerotecas, en bibliotecas y en archivos buscando información, ya sea aquí en Honduras, e incluso tuve la oportunidad de buscar en una biblioteca, la biblioteca del Museo Postal Smithsonian en Washington, que es más fácil, irónicamente, a veces encontrar información de Honduras, afuera de Honduras que adentro. Entonces, uno recopila información, que de otra manera no se sabría actualmente, por ejemplo, la colección de correo ambulante, la gran cantidad de información sobre el tren en Honduras, que de otra manera quedaría en el olvido. Eso requiere mucha investigación. Esa es la importancia de la filatelia. Uno investiga, uno plasma en su colección de investigación, y entonces la gente viene aquí y ve la colección y aprende. Me cuentan que para la exposición anterior, como dato curioso, me cuentan aquí en el Kakuna, que vinieron muchos muchachos de la carrera de historia con un cuaderno y empezaron a apuntar todos los datos que miraban interesantes sobre Honduras. Entonces, esa es la importancia. La investigación. Aunque uno puede hacer una colección filatélica sin necesidad de profundizar tanto en la investigación. Uno puede hacerlo sobre un tema que le guste, que tal vez no sea tan relevante a la historia nacional, pero que sea relevante para el filatelista. Entonces, hay varias colecciones que no son de una gran investigación postal, pero son temas muy interesantes de la manera que están desarrollados. Como todas las semanas, presentamos la Agenda Cultural del CAC. En la Agenda Cultural de la Semana destacamos Taller de Diseño Confluencias, el cual se desarrollará del 22 al 26 de agosto en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el Centro de Arte y Cultura de la UNAH. Para inscripciones y mayor información, llamar al 22 38 87 55. El cupo es limitado. Para más información de estas y otras actividades culturales, te invitamos a visitar nuestras redes sociales. ¡Suscríbete! No, 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 no. Volando bajo, casi a la sombra del barro, Quedé esperando sobre las piedras sentado Luciérnaga, me visitaste tierna Luciérnaga, brisa de mar Que me cobijas tanto, tanto Y desperté en tu mano cierta, oh cierta Y entendí que a veces siempre, oh siempre Debería amarte tanto como hoy Que eres mi sur Bienvenida seas Bienvenida seas Bienvenida seas Donde Falte una cortina de agua Falte azul en mis mañanas Falte una puerta cerrada Para un tiempo Entre los dos Volando bajo Casi a la sombra del barro Me fui quedando Me fui quedando De claro oscuro embriagado Dinfa de sal Me convidaste a ser parte de tu mar Y el miedo a la oscuridad Y el miedo a la oscuridad te fui entregando Cuando te pude ver Despierta, despierta Redescubrí que a veces siempre, oh siempre Debería cantarte tanto como hoy Que eres mi luz La, 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 la... Bienvenida serás Bienvenida serás Bienvenida serás Hoy les quiero presentar la Sala de Plástica del Centro de Arte y Cultura. La Sala de Artes Plásticas presenta varias generaciones de la plástica hondureña, desde la generación de los años 20, de Max Euceda, Pablo Celaya Sierra, hasta la generación de los años 90. Resaltamos la generación de los años 70, por el compromiso que tuvo con la sociedad, ya que se vinculó el primer taller colectivo de pintura La Merced, en 1974, como principal gestor Virgilio Guardiola. Gracias por habernos acompañado desde la Calle Real. Sigan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!